en algunos momentos lo intentó, lo buscó el equipo local con un mejor funcionamiento colectivo siendo superior en la tenencia y en el desarrollo ¿Qué tal mi gente? Isto Enigmas y comenzamos con las noticias Alianza Lima debutó el día de hoy por Copa Libertadores 2023 ante el equipo brasileño del Atlético Paranadense en su debut por esta edición de la Copa Libertadores Alianza Lima empató ante el equipo brasileño llevándose su primer punto de este año por Copa Libertadores del 2023 El grupo de Alianza Lima está conformado por Atlético Paranadense Atlético Mineiro y Libertad de Paraguay Y así quedó este grupo con Alianza primero con un punto Paranadense con un punto también Atlético Mineiro y Libertad con cero puntos Ellos jugarán recién el día de mañana Esto dijeron en Argentina sobre el debut de Alianza Lima por Copa Libertadores del 2023 El partido finalizará con un empate que en definitiva premia a lo hecho colectivamente por el equipo local y a lo pragmático e individualista y más peligroso si se quiere del equipo visitante Muy bien, el árbitro decide finalizar el partido Ha terminado el encuentro en Perú, no hubo goles Alianza Lima cero, Paranadense cero En un gran partido de fútbol, a pesar de que no han llegado los goles Ari Exactamente, finalizó con el empate mencionado Cero a cero, no hubo goles Quizá mereció este encuentro Algún grito sagrado porque cada uno con sus argumentos lo intentó Lo buscó el equipo local Con un mejor funcionamiento colectivo Siendo superior en la tenencia y en el desarrollo Directo a la hora de buscar llegar al arco rival Y contó con las situaciones más claras a raíz de esa búsqueda Por lo tanto, el uno a uno que divide fuerzas, que divide puntos Deja abierta la zona Ahora con una alianza que tendrá que buscar de visitante Hoy no pudo ser, por momentos lo mereció Me parece que lo que le faltó fue más peso dentro del área Hablábamos en algún momento En el pasaje del relato dijiste Falta gente en el área Y eso es lo que le pasó al equipo local durante los 90 minutos Mucho juego asociado Buenas intervenciones desde el medio campo Y desde la generación de juego Pero poco peso dentro del área rival Que en definitiva es donde se ganan y se pierden los partidos Bueno, la palabra final de área Y nosotros nos vamos despidiendo Lo dejamos también Bueno, señores y señores Lamentablemente Alianza Lima Se va a quedar con las ganas de romper la racha Pero por lo menos Se saca un punto contra un rival Difícil a priori Que después no terminó mostrando grandes atributos Lesionado se encuentra el futbolista de Panamense Lo hemos caído Alex Santana Con el número ochenta y tantos Ochenta, ¿no? Y ochenta Ochenta, perfecto Señoras y señores Será el final del partido Barco se abraza ahora Con Fernandinho Señoras y señores Final del juego Final del partido Final, final, final Al empatado Alianza Lima Dejen sus comentarios ¿Qué les pareció el partido de Alianza Lima En esta edición de la Copa Libertadores Dos mil veintitrés Por el momento esto sería todo Gracias por el video Hasta la próxima ¡Gracias!